Aquí quedamos frescos. Aquí quedamos frescos. Relaciones militares y económicas que supone la presencia del eterno rival estadounidense en el patio trasero de Latinoamérica. Lo que molesta y mucho al gobierno del presidente Donald Trump. Pero, ¿qué busca Putin? You're getting the real terrible... ¿Estás viendo la conmoción que provoca que los rusos de repente aparezcan en nuestra área? Creo que es otro movimiento estratégico de su parte. Una manera de provocarnos y ver cómo reaccionamos. No es un secreto que Rusia ha enviado personal militar a Venezuela. En este reciente encuentro con la presa internacional en Moscú, Putin aclaraba que son asesores civiles y militares haciendo seguimiento de una venta de armas anterior, no reciente, y aseguraba que Rusia no está estableciendo bases militares en el país latinoamericano. No se sabe con certeza el volumen de la presencia rusa en Venezuela. El diario The Wall Street Journal reportaba recientemente que la contratista de defensa estatal rusa, Rostec, había decidido repatriar a casi todos sus empleados. Un millar de personas reportaba rotativo. Aunque después, Rostec replicó que la cifra era exagerada. Y luego están las relaciones económicas. Moisés Rendón, director asociado para las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales en Washington, cree que Venezuela llegó a la de Bela Rusia al menos 17 mil millones de dólares. Y ahora Caracas estaría intentando reestructurar la deuda para pagar más de 30 millones. Aunque se desconoce la cantidad exacta de lo que sigue debiendo. Y Venezuela paga con lo que tiene, con su riqueza. Es la que más reservas tiene de curdo en el mundo, un 24,9%. Pero incluso PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, debe 40 mil millones. Y la producción diaria de barriles ha bajado de 3 millones y medio en 1998 a los 750 mil del pasado mes de marzo, según la analista de datos, Ristaz Energy. Como apunta el analista Francisco Monaldi, la deuda total de Venezuela es seis veces mayor que sus exportaciones anuales de curdo. Y la brecha, lejos de cerrarse, se sigue abriendo. Y esto provoca que Venezuela dependa más y más de sus prestamistas, Rusia y China. Miguel Angelanto Llanzas, TNN, Atlanta. Le doy la bienvenida ahora entonces a Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Se encuentra en Nueva York y por supuesto nos acompaña Diego. Mil gracias por estar aquí en Nueva Cuenta. Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias. Diego, este tema a mí me puso a pensar inmediatamente quién está diciendo la verdad, ¿no? Porque tú ya sabes lo que declaró Donald Trump. Donald Trump había dicho que le habían avisado desde Rusia que estaban retirando a la mayoría de su personal. Ahora viene Vladimir Putin a decir, bueno, no estamos armando bases militares, pero sí tenemos personal que está cumpliendo con compromisos adquiridos comercialmente. Diego, ¿de qué se trata este juego, eh? Bueno, fíjate, yo creo que desde un cierto punto de vista es una noticia muy importante de lo de Rusia para los que queremos rescatar la libertad en Venezuela. Porque si habrá algún factor irritante para los Estados Unidos es justamente la presencia rusa que se pueda dar en nuestra región. Y sobre todo también deberá ser un motivo de preocupación para los vecinos ver que Rusia esté manejando los sistemas antimisiles, radales y manejando equipos militares sofisticados que representan un peligro para ellos. O sea, yo creo que es positivo. Sin embargo, estoy seguro que es la única, en el fondo, la mayor preocupación norteamericana sobre nuestra región. Una de ellas sería el nicho estratégico que está buscando Rusia exclusivamente para molestar a los Estados Unidos. Porque los rusos no tienen ningún interés en Venezuela que no sea explotar el petróleo en las mejores condiciones y vendernos toda clase de armamento. Esa es la realidad, Fernando. Y a eso tenemos que sumarle, porque si bien es cierto lo que me dices, claro, Rusia, pero también está Turquía, también está Cuba, ¿no? Y bueno, otras facciones que tienen que ver o vinculaciones con grupos terroristas. Y partimos de ahí. Yo no sé, Diego, dame tu opinión, por favor. Oye, me parece a veces un tanto cuanto ilógico, hasta absurdo, el escuchar, por ejemplo, de un grupo de Lima que quieren hablarle a Cuba, Rusia, Turquía, para que formen parte de la solución. Diego, ¿qué opinas tú acerca de esto? No sé, a lo mejor estoy sumamente equivocado, ¿no? Bueno, mira, Fernando, yo parto por decirte que el grupo de Lima ha jugado un rol importantísimo para nosotros. Desde su primera posición, creo que fue el 4 de enero, en cierta medida facilitó el apoyo masivo que luego tuvimos de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, este tipo de planteamientos los noruegos también lo están haciendo. Los noruegos están hablando con Cuba, con Rusia, con China, con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el Vaticano, justamente sobre el problema nuestro. El tema nuestro lo han globalizado de tal manera que se ha ido a las manos de nosotros mismos los venezolanos, lo cual nunca debemos ni aceptar ni perder. Porque al final, el rescate de nuestro país va a ser un rescate de nuestro, evidentemente apoyado, pero tiene que ser dirigido por nosotros. Yo he estado sentado, Fernando, mucho tiempo en mesa como el Consejo de Seguridad y me doy cuenta que este tipo de lenguaje, por ejemplo, que haya una conversación, una negociación pacífica, democrática, es un ejercicio de negación de la realidad. No hay ningún país del grupo de Lima que no sepa lo doloroso, lo cruel, lo terrible de la narcotiranía en Venezuela. Pero es como los europeos, a la distancia es muy cómodo sentarse a decir que los venezolanos no negociamos con una narcotiranía criminalizada, mientras que van matando venezolanos de hambre o por falta de seguridad. Ahora, sin embargo, estos mismos países, curiosamente, mantienen relaciones con Cuba, con Rusia, que son países que juegan un rol terrible contra nuestro país. Por ejemplo, los países latinoamericanos, si les preocupa que haya una invasión, que haya una ayuda militar en Venezuela o que se use la fuerza, ¿por qué no les preocupa que Venezuela esté ocupada por cubanos o que tengamos a rusos metidos en Venezuela y que tengamos al ELN? O sea, hay un doble racero en eso. Si ellos no están dispuestos, evidentemente, a contribuir a un luso de la fuerza, que no hay otra manera de salir de nuestra tragedia, entonces por lo menos deberían retraerse un poco en esa materia y no posicionarse como dueños de la verdad en lo que les conviene o no a nuestro país en este momento. Estoy completamente de acuerdo contigo, por eso te decía, me parece, me parece absurdo. La retórica, tristemente que sí, hay que reconocerlo, las cosas como son, nos guste o no nos guste, aquí no estamos para quedar bien con nadie, se ha vuelto repetitiva, ¿no? En el repudio, en el rechazo. Sin embargo, Diego, de nueva cuenta traigo a la mesa un tema que viene de la OEA, que viene del Grupo Lima, que viene de los países que reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado. Y es, Diego, que casi todos identifican, no a un gobierno impositivo o dictadura, como lo quieran llamar, no, a un grupo criminal. Lo dijeron hoy mismo, Sandra Joven, la canciller guatemalteca, lo decía hoy, ¿no? Con vínculos de crimen transnacional, actividades de narcotráfico, testaperros, y aquí va la misma pregunta de toda la vida. Y a ti sí que te la puedo hacer igual que a cualquiera, pero tendrás una respuesta mucho mejor. Diego, ¿por qué siguen hablando en la comunidad internacional de elecciones, de un proceso democrático, de una transición pacífica, cuando aquí no hay nada de democrático en lo que está secuestrando a Venezuela, cuando aquí no hay nada de democrático en el grupo al que están enfrentando, sino más bien es un grupo criminal, y a los criminales se les enfrenta con la ley? Diego, ¿por qué? ¿Por qué no acaban de caer en cuenta? Sí saben, se ha encontrado una narrativa, mediante la cual pueden tomar distancia de los acontecimientos, en un ejercicio, te repito, de negación de la realidad. En el fondo, es muy perverso. Esto ha pasado en otros lugares del mundo, por eso digo que la comunidad internacional, en el continente nuestro, es los Estados Unidos. El resto de los países no está dispuesto sino a hacer declaraciones. Y en este sentido, yo te voy a repetir, una manera concreta de ayudar a Venezuela, por ejemplo, sería que los cómplices que están martirizando a nuestro país, como Cuba y Rusia, los países de América Latina, tomen distancia con ellos, o congelen su relación, o les hagan conocer que están apoyando a un régimen criminal. O sea, eso es lo que pasó en Noruega ahora. Sentarnos nosotros en Noruega, con una banda criminal, evidentemente tiene dimensiones de reconocimiento que a mí me parece condenable e intolerable. Déjame marcar una pausa. Ojo, eh, nada más para refrescar la memoria de nuestra audiencia internacional. No soy yo el que dice que es un grupo criminal, ni tampoco es Diego Barrio. Lo ha dicho Luis Almaro, lo ha dicho hoy. Bueno, también lo dice Diego, pero me refiero a que no lo estamos sacando de la manga. Esto ha sido sustentado por cancilleres de otros países que fueron parte del Grupo de Lima, como hoy la canciller de Guatemala, lo ha dicho Luis Almaro. Es decir, hay muchos escenarios donde nos ubican como prácticamente un cartel. No como ninguna estructura ni siquiera ideológica. Voy a hacer una pausa. Voy a regresar y sigo hablando con Diego Barrio, que es embajador de Venezuela, ante Naciones Unidas, con este complicado tema. Ya no solamente Putin, no, pero ¿qué pasa con Venezuela? Ya no es el tema o el problema de los venezolanos, es más bien de este señor, el de la derecha, no, el de la izquierda, el de Vladimir Putin. Yo regreso. Buena a ver. Buena a ver. Ecisine a ver. Gracias.